Pues una muy lamentable noticia, esta la tenemos publicada en Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com. Se mató jovencito en una terrible volcadura, acabó con su vida pues apenas 18 años de edad, volcó en la carretera a Los Corchos en el municipio de Santiago Ixcuincla en el estado de Nayarit. En terrible accidente registrado en el municipio de Santiago Ixcuincla, perdió la vida una persona del sexo masculino, en tanto que el vehículo que conducía quedó destrozado en ese lugar y como no, podemos observar las imágenes que tenemos en estas páginas y de verdad era imposible que pudiera salir con vida. Fue un lamentable, un hecho muy lamentable que se registró en el tramo de la carretera Santiago-Los Corchos, sitio a donde acudieron las autoridades municipales y también las estatales. Los hechos fueron pues denunciados a los servicios de emergencia en donde les daban a conocer un fuerte accidente sobre la carretera que conduce de la cabecera municipal de Santiago hacia Los Corchos, Santiago Ixcuincla hacia Los Corchos. De manera preliminar, se conoce que el joven habría perdido el control de la unidad, seguramente por un exceso de velocidad a la que iba, por lo que terminó en una volcadura, piruetas en varias ocasiones tras tomar una curva, seguramente iba a exceso de velocidad. Le ganó la curva, pierde el control y da una serie de maromas, por así decirlo, y el vehículo quedó totalmente destrozado y este jovencito de 18 años de edad perdió la vida. Tras el incidente, paramédicos de la Cruz Roja mexicana llegaron de manera inmediata a este lugar. Sin embargo, y de manera lamentable, ya nada pudieron hacer por el joven que fue identificado como Andrew Coronado, de tan solo 18 años de edad. Toda una vida por delante fue truncada por esta situación. El joven de 18 años de edad era originario y vecino de la localidad de Cañada del Tabaco, en el municipio de Santiago Ixcuincla. Por su parte, bueno, pues los servicios funerarios se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo. Una vez así, lo indicó el agente del Ministerio Público en torno. En este sentido fue el Ministerio Público que en turno llevó a cabo la diligencia y los servicios funerarios se hicieron cargo del levantamiento de este cuerpo del joven que perdió la vida y repito el nombre, Andrick Coronado, de tan solo 18 años de edad. Hay que tener cuidado, hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestros semejantes para evitar este tipo de tragedias. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Mauricio Lira.